Como que se me ven caídas, no sé No, pero es que mira, en cambio se me ve así como los huequitos Oye, pero Peñita A mí se me ve más A ver, mira Bueno, así porque estoy aquí arriba, pero Acá, mira, vean Todas las Los huequitos No, pero a mí se me ve un poquito más Apenita Pero o sea, como que abajo, porque arriba no A ver yo, déjame alzar un poquito No, pero ahí es con los ángulos, ¿no ves? Yo aquí así También se ve Mira, aquí abajo Pero, pero, obvio, obvio se hago así Ya no se nota acá Ya no tanto, entonces hay que hacer eso Así, ¿no? Así hagamos A ver, ponte aquí el ladito me va así Claro, ahí ya no Y adelante Yo adelante si tengo aquí Pero mira, caída Quisiera hacer así Uy, si me vean acá A mí, a ver No, porque tiene un gran Que es súper bien Solta ¿Cómo se me ve sin el plan? No, pero es súper bien. Igual es que tienes la blusita, sí. Yo aquí vivo trauma, pero aquí no. Esto es lo que me da por a que me vengo aquí. Una nusita completa. A ver, las dos aquí. Al contrario. El tuyo me bombea. El tuyo es más grande que el mío. Para tomarnos una foto. Entonces aplasto ahí como para tomar la foto. Sí, creo que así se me ve mejor. Ahí se te ve un cuerpo. A ver. A la cuenta de tres. Posa, posa para tomar la foto. Uno, dos, tres. Música 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 Música